¿Dónde queda el tiempo en que nos amamos? Haciendo algo nuestro, el amor ¿Dónde queda el tiempo en que me jurabas? Si solo era un pueblo, ahora quedó amor La vida era tierna para los que suequen Porque no alcanzaba nuestra edad ¿Dónde será el tiempo en que nos amamos? Dónde la vida era tierna para los que suequen ¿Dónde no alcanzaba nuestra edad? ¿Dónde estará? Dónde queda el tiempo en que nos amamos,